Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. La ciencia ha demostrado, por activa y por pasiva, miles, millones de veces y de miles y millones de formas que el universo, la existencia, la realidad es mucho más que lo que vemos con nuestros limitados ojos, por decirlo de alguna manera, lo que percibimos con nuestros limitados sentidos. Hay, por ejemplo, colores, luces que nuestros ojos no pueden ver, hay sonidos que nuestros oídos no pueden escuchar, pero no por ello dejan de estar ahí, incluso eso, rodeándonos a cada instante de nuestra existencia. Hay muchos tipos de, bueno, de que nos juntamos así, pues la gente, estamos charlando. Una de las conversaciones predilectas así de gente que me conoce y demás es el tema un poquito de eso, de las energías, de las dimensiones, las tecnologías, las frecuencias de eso, las frecuencias y mundos paralelos que hay, que nos envuelven y nos rodean de miles de formas y que, ya digo, por nuestros limitados sentidos no podemos percibir. La mayoría de la gente, pues eso, pasan inadvertidas incluso a su conocimiento. Muchos amigos me comentan que cuándo voy a retomar un poco todos estos temas de los que estamos hablando y creo que ha llegado el momento de recuperar un poquito todas las sensaciones, todos los conocimientos, por decirlo de alguna manera, que Macapeta ha ido adquiriendo, digamos, a lo largo de su vida, tanto en experiencia como, bueno, en estudios, ya sabéis, leer, investigar, en la gran biblioteca que tenemos todos en internet. Y eso, adaptarlo, ya digo, a los conocimientos y experiencias que hemos vivido, tanto nosotros como los que hemos percibido de otros que nos han rodeado. Es la forma de, eso, aprender, escuchar, es lo principal. Escuchar y tener paciencia en la comprensión es primordial para todas las cosas en esta vida. Ya digo que vamos a empezar un poquito y para eso vamos a hacer como una especie de, como las listas de reproducción que hago, como una especie de serie en capítulos en los que iremos viendo desde lo más básico, eso, todo el mundo que nos rodea, todas las energías y mundos paralelos, perdonad, por decirlo de alguna manera, que nos envuelven y forman parte de la realidad, aunque nosotros no los percibamos, y ya digo, muchas personas, para ellos, pasen inexistentes a lo largo de su vida. Acabe su vida y no hayan tenido ni siquiera conocimiento de todos estos temas. Ya digo, no me lío mucho más con la introducción y vamos a, ya digo, vamos a empezar, ya sabéis, el yin y el yang, uno de los símbolos, digamos, predilectos para la mayoría de las personas, un símbolo con el que la mayoría nos hemos identificado de una u otra forma a lo largo de nuestra vida. Y si hay algo, digamos que en el mundo de las energías se parezca al yin y el yang, aquí tenéis un imán positivo y negativo. Los polos distintos se atraen, los polos iguales se repelen. Pero esto, en realidad, como nos demuestra el yin y el yang a muchos niveles, es simplemente, como os digo, una parte de la realidad, como las dimensiones, las frecuencias, hay unas que las vemos y otras no. Pues con los imanes pasa igual. Muchas personas, la mayoría sabemos que eso, que los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Pero aquí veis que incluso si partimos un imán, un yin y el yang, pues los dos tienen también como el yin y el yang. Dentro del positivo hay también una parte de negativo. O sea, es así de fácil. Dentro de todos nosotros hay una parte de luz, una parte que percibimos o perciben los demás. Y luego hay otra oscura, nuestra sombra, nuestra cara oculta, por decirlo de alguna manera, a muchos niveles, que, bueno, no es perceptible y si no la percibes, pues es inexistente, por decirlo de alguna manera. Pero hay también otro apuntillo que nos deja todo el tema este de los imanes. La realidad es, digamos, muy relativa a muchos niveles. Pues, ya os digo, aquí tenéis el imán, pues, se repele o se une. Pero la naturaleza nos enseña que quizá hay formas en las que lo que parece que no se puede unir, se une. Daros cuenta que aquí tenéis, por ejemplo, esto es una pieza de metálica de cobre y aquí veis cómo se pega. Estos serían los opuestos. Aquí, con esto, también se pega. Aquí veis y aquí, pues, lo veis, ¿no? O sea, con esta pieza de cobre en medio, daros cuenta que invita a que cada, digamos, cada ser positivo o negativo se una o se separe. O sea, si son positivos, al igual que esta realidad, por ejemplo, el aire, el ambiente y demás, pues, en el ambiente este, en nuestro mundo, en nuestra realidad, existen cosas que un eno separan según, digamos, como seamos, positivos y negativos, altos o bajos, ya sabéis, luz y oscuridad. Pero, ya digo, hay, por ejemplo, metales que hacen lo propio. O sea, si es positivo, o sea, si son del mismo polo, se repelen y si son de diferente polo, se atraen. Pero luego, también, hay cosas en la naturaleza que incluso, danos cuenta, pues, esto es una chapa de hierro, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y aquí veis que se une se pega por las dos caras. ¿Y qué pasa con esto? Pues pasa que se pega y si lo ponemos al revés, también se pega. lo pongamos como lo pongamos si entre dos imanes, sea del polo que sean que los queramos juntar, ponemos una pieza de hierro, esos dos polos, aunque sean distintos, se atraerán. Hay cosas en la naturaleza que quizás nos separan de algo que somos mucho más grandes. daros cuenta que estos imanes van a unir todo, sea de eso, de luz o sea, de oscuridad. Como una especie de alquimia, los imanes, un mundo, ya digo, que nos puede enseñar muchísimo, por ejemplo, sabéis que con los imanes, eso ya lo veremos otro día para no liarnos mucho con los temas, pues voy a dar como una especie de apuntillos en todos estos vídeos, en esta serie que vamos a hacer y ya digo, a ver si poquito a poco podemos ir entendiendo cómo lo que parece verdad se convierte en mentira, cómo lo que parece es positivo se convierte en negativo y viceversa, cómo la realidad es simplemente eso, una forma de percepción de lo que podemos percibir, la realidad simplemente se limita a lo que podemos percibir, a lo que está al alcance de nuestro, eso, de nuestros perceptores, nuestra vista, nuestros ojos, nuestros tactos, nuestro olfato, de nuestros sentidos, pero ya digo que al igual que hay cosas, por ejemplo, con unas lentes, puedes ver infrarrojos, colores que no los puedes ver con tu vista normal, pues, con un hierro unes todos los imanes sean del polo que sean, alquimia, energías, realidades, muchachos, ya digo, no nos vamos a liar mucho, vamos a ir dando unos apuntillos sobre los temas que vayamos tratando y ya digo, a ver si poco a poco vamos cogiendo, digamos, conciencia, que es conocimiento sobre un poquito más de ese universo tan limitado que vemos, esa existencia, de esa realidad tan limitada que percibimos, y con ello, quizá, nuestra conciencia de que algo lo ves, lo conoces, lo sabes, es actuar de una forma incluso inconscientemente distinta a de que no lo sabes, temas que también ya sabéis que os podéis encontrar en el canal, en la caverna de Platón, en las historias estas sobre, bueno, la realidad que nos creamos nosotros mismos, estas historias que hay de eso, conocerse a uno mismo, las realidades que hay dentro de nosotros mismos, al igual que en las cosas, pues las energías dentro de nosotros mismos también hay eso, una cara oculta, por decirlo de alguna manera, y ya digo, muchachos, no me lío más, yo creo que ya hemos hecho un ratillo, espero que sigáis esta serie que vamos a comenzar y lo que os cuento siempre, que somos uno, blancos, negros, luces, oscuridades, malos, buenos, altos, bajos, ricos, pobres, todos somos uno, muchachos, ya sabéis, somos uno, soy otro tú. ¡Gracias! ¡Gracias!